¡Hola a todos! ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al caminar por calles abandonadas donde los vientos susurran historias antiguas? Hoy te llevo en un viaje escalofriante por los five pueblos fantasmas más embrujados de Vanuatu. Primero en nuestra lista está el misterioso pueblo de Aver. Alguna vez lleno de vida, Aver ahora permanece en silencio. Su inquietante quietud solo es interrumpida por el crujido de viejas puertas de madera. Los lugareños dicen que los espíritus de los antiguos jefes aún deambulan por aquí, protegiendo su reino olvidado. A continuación, nos sumergimos en las profundidades de Calo. Enclavado en una densa jungla, Calo fue abandonado después de una erupción volcánica en la década de 1960. La ceniza puede haberse asentado, pero la presencia espectral del pasado persiste. Al caminar por los senderos cubiertos de maleza, no puedes evitar sentir que no estás solo. El tercero es el pueblo fantasma costero de Rennes. Las olas del océano rompen contra las costas desoladas, donde alguna vez prosperaron los pescadores. El mar reclamó a Rennes, pero los ecos de la risa y la vida cotidiana parecen casi tangibles mientras exploras las ruinas anegadas. En cuarto lugar, exploramos las alturas de Tabby. Ubicado en una colina remota, Tabby fue abandonado a la intemperie después de una misteriosa enfermedad. El viento aquí canta a través de las chozas abandonadas, una melodía inquietante que cuenta mil historias. Por último, visitamos el enigmático Pena. Este pueblo, escondido en lo profundo de los bosques, está envuelto en algo más que niebla. La leyenda dice que Pena es un lugar donde la línea entre los vivos y lo espectral se vuelve borrosa. Atrévete a aventurarte y podrías encontrarte con lo desconocido. Ahí lo tienen, amigos. Los Five Pueblos Fantasmas más embrujados de Vanuatu, cada uno con su propio encanto escalofriante y su inquietante belleza. ¿Te atreverías a visitar estos lugares fantasmales? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste de este viaje inquietante, no olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana para más aventuras. Hasta la próxima, sigue explorando y mantén la curiosidad. Gracias por ver el video.